Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que es Tatura Más arriba porque tú te ves bien, Tatura Mamatita te fuiste de nivel, Tatura Mira cómo brilla tu piel, Tatura Dime, no, dímelo cómo es que es, Tatura Yo te doy un 20 de dieta, Tura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire